¡Suscríbete al canal! 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 Las noches salí con los amigos Tuve un descontrol Vení toda la noche a los trajos Y si querés tomé demasiado Llegué en mi posiente a la casa Ya me quemaba el sol Y mi mujer peleando en la puerta Y yo pidiendo cama Porque se me reventaba la cabeza Dale vieja, dale Cierrame la ventana, prendeme el aire Traigo una botella de soda grande Y a la vez me pico doce y treinta Cuando pique el hambre Dale vieja, dale Cierrame la ventana, prendeme el aire Traigo una botella de soda grande Y a la vez me pico doce y treinta Cuando pique el hambre Noche salí con los amigos Tuve un descontrol Vení toda la noche a los trajos Y si querés tomé demasiado Llegué en mi posiente a la casa Ya me quemaba el sol Y mi mujer peleando en la puerta Y yo pidiendo cama Porque se me reventaba la cabeza Dale vieja, dale Cierrame la ventana, prendeme el aire Traigo una botella de soda grande Y a la vez me pico doce y treinta Cuando pique el hambre Dale vieja, dale Cierrame la ventana, prendeme el aire Traigo una botella de soda grande Y a la vez me pico doce y treinta Cuando pique el hambre Dale Dale vieja, dale Cierrame la ventana, prendeme el aire Traigo una botella de soda grande Y a la vez me pico doce y treinta Cuando pique el hambre Dale vieja, dale Cierrame la ventana, prendeme el aire Traigo una botella de soda grande Y a la vez me pico doce y treinta Cuando pique el hambre Oh, oh Oh, oh Dale vieja dale, que rame la ventana, meteme el aire Traeme una botella de soda grande, ya la metí por dos, seis, veinte, cuando me te laves Dale vieja dale, que rame la ventana, meteme el aire Traeme una botella de soda grande, ya la metí por dos, seis, veinte, cuando me te laves Dale vieja dale, que rame la ventana, meteme el aire Traeme una botella de soda grande, ya la metí por dos, seis, veinte, cuando me te laves Dale vieja dale, que rame la ventana, meteme el aire Traeme una botella de soda grande, ya la metí por dos, seis, veinte, cuando me te laves Uepa, uepa, comprate Muy bien, muy bien, que buenísima onda que todo el mundo esté bailando, que esté disfrutando en esta noche el concierto Es la cosa Pa' que sepa Uepa, uepa Lo vamos a divertir, lo vamos a disfrutar Vamos a divertir, lo vamos a disfrutar Es posible por aquí, es posible por allá Quienes se quieren divertir, lo vamos a divertir, lo vamos a disfrutar Ahora, vamos Uepa, 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 uepa No vamos a divertir, no vamos a disfrutar No vamos a divertir, no vamos a disfrutar ¡Eso! ¡Alegría, alegría! No vamos a divertir, no vamos a disfrutar Es posible por aquí, es posible por allá ¿Quién es el clín de divertir? Nos vamos a divertir, nos vamos a disfrutar ¡Ahora! ¡Los es posible en el Grammy! ¡Pa' que sepa! Te gustó, te gustó Te gustó, te gustó, te gustó ¡Vamos! ¡Alegría, alegría! Te gustó, te gustó Te gustó, te gustó, te gustó Te gustó, te gustó Te gustó, te gustó, te gustó Y las manos arriba, las palmas arriba Arriba, arriba, arriba ¡Que suene, que suene! ¡Vaya! ¡Alegría en el que se ve por acá, Paco Corral! ¡Saludcita, muchachos! ¿Qué le vamos a hacer si la vida es así? Me ajusté todo a tus besos Y así todo lo perdí No me pidas perdón Que ni tú te lo crees Esas lágrimas son falsas Como falso fue tu amor Pero no me digas nada Hasta allá de tanto ruido Este cuento se acabó ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Perrequema, perrequema, perrequema, perrequema! ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Para qué me sirve más? Si todo te dio Todo lo que sube y baja Todo lo que viene Pa' no me pida el cuerpo ¡Ven y tú te lo crees! ¡Vete por donde llegaste! ¡Y igual a que vaya bien! Pero no me digas nada Que el don te explotó Si la luna no te quiso Mirándome en el algodón Para que te llegue Convuelo con amores de prisión Sin tu boca no es de presa Ni en tu boca no sale el sol Mentirosa Calzonera Y yo quedaba por ti La vida entera Mentirosa Que le guste La salga de tanto ruido Este cuento se acabó ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡One, two, one, two, three! ¡Pero con Brandi! ¡Wepa, wepa! ¡Los explosivos! Pero no me digas nada Que el don te he sido yo Si la luna no es de queso Ni en las nubes de algodón Para que se vien con cuentos Con amores de prisión Sin tu boca no es de presa Ni en tus ojos al el sol Mentirosa Calzonera Y yo quedaba por ti La vida entera Mentirosa Que le guste La salga de tanto ruido Estamento se acabó ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Pero que va! ¡Pero que va! ¡Pero que va! ¡Pero que va! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Prandi! ¡Prandi! ¡Los explosivos! ¡Wepa, wepa! ¡Para que sepan! Mentirosa, traicionera Y no quedaba por ti la vida entera Mentirosa, te gustera Hasta allá de tanto ruido Este vuelto se acabó Vaya la vuelticita, la vuelticita Dele vuelta a su pareja ¡Eso! Salud Salud para Julio Perfua Para Diego Francisco Bungu y Nio Príncipe 12, 3 de octubre Y la sucesión San Francisco de Osís Con la regitosa y los representantes de su pareja ¡Chavadita! Que veas tanto poco Salud para Julio Perfua ¡Para Lucie, vamos! ¡Eso! Que lindo tu jujú Bueno, pero a ti que sabecito El bello tu juju Cuando te pone patalón Y te toca por detrás Se me es el corazón Y te quiero, bye, 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 bye No me caso de mirarte Pero quisiera tocar A la trono se amadita Yo quiero una tocaita, aita, aita Qué lindo tu cucu Bonito tu cucu Realmente suavecito Qué bellos tu cucu Y no te me das lo mismo Oye, ¿pero por qué? Ay, 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 me da una chertesa Oye, tranquilo, se le pone colorado Oye, colorado, pero no a robar No te me das lo mismo No te me das lo mismo Yo sé que tienes como mujer A mi que es amigo Si me pongo a patarones Si me golpeo de plaza Nunca me das lo mismo Como vos y los demás Si es muy espiral Lo que a ti te dé la gana Me lo intentas tocar Te daré una toquita No te me das lo mismo No te me das lo mismo Yo sé que tienes como mujer Alguien a mi que es amigo Y no me das lo mismo Oye, ¿qué? Ay, 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 me da una chertesa Oye, tranquilo, se le pone colorado Pero no a robar Que lindo tu coco Sabroso tu coco Que bello tu coco Me arrebato con tu coco Mountain Rock or Gììììììììììììììììììììììììì tú Tu cucu, tu cucu, bonito tu cucu, qué bonito sabecito, qué bello es tu cucu, cuando te pones patalón y te toca por detrás, se me siente el corazón, y te quiero, no me caso de mirar, pero quisiera tocar, a la tono sea más linda, yo quiero una tocadita, que lindo tu cucu, bonito tu cucu. Vete este suavecito, qué bello es tu cucu. Carme, por eso no voy a olvidarte, ya ahora te llamo dentro, Carme, muy dentro de mi pecho, Carme, A ti y a Nazareno, Carme, a ti y a Nazareno. Carme, mi morena consentida, tú eres parte de mi vida. Carme, tú y a Nazareno, Carme, tú y a Nazareno, Carme, tú y a Nazareno, Carme, ay tú y a Nazareno. Carmen, por eso no voy a olvidarte Si ahora te llevo dentro, Carmen Muy dentro de mi pecho, Carmen A ti el lazareto, Carmen A ti el lazareto, Carmen A ti el lazareto Cumbia, cumbia Pero con Bradley Para Bernardo Pérez De la Vega Nevada ¡Suena con becas! Los amigos de Chepo Plac Para Cajabén Ahí estaremos el dos ¡Ya ha pasado mañana! ¡Saludos para Alberto Marcas! ¡Alegría! ¡Saludos ahí a los amigos de Pocovil! ¡Y Chicastena! ¡Oye estaremos también! ¡Saludos para Miguelito Calvaje Exclusivo! ¡Huepa, huepa! ¡Aliva Chumil! ¡Eso! ¡Opara Cabal! ¡Puro Bobo Serango! ¡Eso! ¡Saludos para Sofía Chacac! ¡Huepa, huepa! ¡Freddy Sololateco Menor! ¡Vaya! ¡Huepa, huepa! ¡Anderson Coyuch! ¡Pinzal! ¡Vos es a Chekaz de Chuitap! ¡Hector Maranto! ¡Gin Castro! Un poco de amor y un poco de paz ¡Se acerca la noche buena, el año nuevo y la Navidad! ¡Se acerca la noche buena, el año nuevo y la Navidad! ¡Huepa, huepa, huepa, huepa! ¡Huepa, huepa! A que no es mi sol, siga adelante Pues no puedo creer, no vaya a ser un duñante Y los santos perenitos, perenitos, reciban de este rico A que pobre, la morada, la morada, hoy la corte corazón Y los santos perenitos, perenitos, reciban de este rico A que pobre, la morada, la morada, hoy la corte corazón ¡Huepa, huepa! A que no es mi sol, sigan de este rico Que tanto dijo, ya Cristo pasó Acá, ven al millón, girasoles, caracas y limones Caracas y limones, caracas y limones, caracas y limones Amén, a la vente de todas las flores Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad No espero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad No espero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Es un día de alegría Y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Es un día de alegría Y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Es un día de alegría Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Para este baile que la nieve murió Los pastosillos quieren ver a su rey Y traen regalos a su bienes y ron Rofofofo, rofofo, rofofofo Una limona parece pobre viejo Una limona parece pobre viejo Que ha dejado hijos, que ha dejado hijos Para el año nuevo Ya se va el viejo muriéndose de risa Ya se va el viejo muriéndose de risa Porque a medianoche, porque a medianoche Lo vuelve en ceniza Una limona parece pobre viejo Una limona parece pobre viejo Que ha dejado hijos, que ha dejado hijos Para el año nuevo, para el año nuevo Para el año nuevo, para el año nuevo ¡Y vamos! ¡Ay, alegría, alegría con Bradley Moviendo la churrasquera! ¡Je, je, je, je! Damas y caballeros Señoras y señores ¡Llegó la culebra! ¡Y vamos! ¡Y vamos! ¡Y vamos! ¡Vos a la pulieta! ¡Y vamos! ¡Vos a la pulieta! ¡Voga! De pronto me dijeron, se quita de mí Yo vi una culebra mirando hacia mí Y ahorita, ahí la culebra Y ahorita, ahí la culebra La gente sale hoy en día, nos tiramos enojados Todos los asustados comenzaron a gritar Oye, José, oye, José, vete, venga Cuidado con la culebra que vuelve los pies Ay, se me mete los pies, ya no voy a poder bailar Si me muerde los pies, ya no voy a poder gozar Y ya para allá, ven, 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 vaca Cuidado con la culebra que vuelve los pies Ay, se me mete los pies, yo la quiero acolonear Si me muerde los pies, yo la tengo que matar Y ya para allá, ven, 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 vaca Cuidado con la culebra que vuelve los pies Y ahorita, ahí la culebra Y ahorita, ahí la culebra La gente sale hoy en día, nos tiramos enojados Todos los asustados comenzaron a gritar Oye, José, oye, José, vete, venga Cuidado con la culebra que vuelve los pies Ay, se me mete los pies, ya no voy a poder bailar Si me muerde los pies, ya no voy a poder gozar Y ya para allá, ven, 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 vaca Cuidado con la culebra que vuelve los pies Ay, se me mete los pies, yo la quiero acolonear Si me muerde los pies, yo la tengo que matar Y ya para allá, ven, 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 vaca Cuidado con la culebra que vuelve los pies Eso, eso, suena la trompeta Mario Rodríguez Bueno, para la explosiva, Lucy Ramos Soy Luis Sanzo Pó, Oscar Apoca Vamos, de fina, Chichita, Seca, Consigua, Millonazo Soy Luis Sanzo Pó, Oscar Apoca Chichita, Seca, Consigua, Millonazo Lo para Guadalupe, Martín Eso Para hacer canta responsiva A ver, sin manera bailar conmigo estoy 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 La bota, la bota, la bota Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Y no sé lo que me pasa cuando la veo caminar El corazón me paría, yo estoy como mataca Tiquitiquitra 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 Tiquitra ¡Eso! ¡Viva, viva! ¡Obra aquí! ¡Ale día, ale día! Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Y no sé lo que me pasa cuando la veo caminar El corazón me paría, yo estoy como mataca Tiquitiquitra Tiquitiquitra Tiquitiquitiquitra Tiquitiquitiquitra Tiquitiquitra Tiquitiquitiquitra Tiquitiquitra ¡Eso! ¡Viva, viva! ¡Con Gandhi! ¡Hace cepa! ¡Conocen a mi hermano Charly! ¡Vaya salud para Miguelito Calvac Al millonazo ¡Viva, amen! 40 copas de vino Y haber tomado por ti Pero en la cuarenta lloró Con él naceré feliz Juanita no pasa de mi voz Ya me he tomado por mí Pero en la cuarenta lloró Con él naceré feliz Pongo culpazo y borracho Y no me puedo arreglar Tomando tragos amargos La vida ya no es igual ¿Y cómo se oye esa trompeta explosiva, Mario Rodríguez? ¿Cuál es el día de tristeza? Cuál es el día de di hospital Cuál es el día de noche, la noche, la noche y la noche Me valen una cosa más Cantando con los textos y vos Me siento reajuda Cuarenta gotas de vino Y ahora sí te olvidaré Pero en tanto pasito Deseo te volveré a ver Alegría, alegría con Bradley Eso, al millonazo a todo el mundo A través de los diferentes temas de comunicación Que hoy nos acompaña solo para Luis Alvarado ¡Wepa, wepa! Vaya, saludos ahí para Santos Pastor A través de las producciones Torres Allá en Atlanta, yo guía Saludos para el amigo H. Luz ¡Wepa, wepa! ¡Wepa, wepa! Como los baños de Pasabie Guapas mujeres Allí en cabañas Solo me canto Las de la unión Porque las tiene tan primorosas Como jardines de floración A todos los amigos que están allá en el norte Con mucho cariño Con mucho cariño Un abrazo fuerte Hasta allá nomás Música Música No sé en vio grande nadando Chiquit por tan negros reales Yo la mira pa' afuera Y voy a caer a Nogales Puse por otra frontera Y que me atiendan pa' Juárez Y ahí metí a Namaulipas y me colé por un arredor Me disfracé de caballo y me pinté meluero Y como no habla inglés que me retaché de nuevo La migra a mí me agarró, recientas veces digamos Pero jamás me tomó, a mí me son los mandados Los golpes que a mí me dio, se nos cubría sus paisanos Si nosotros nos hubiéramos casado Haré tiempo cuando yo te lo propuse Todavía estoy sufriendo y llorando Por aquel humilde amor que yo ya tuve Cada cuando te tuve, cada cuando te tuve Si nosotros nos hubiéramos casado Haré tiempo cuando yo te lo propuse No estaría estoy sufriendo y llorando Por aquel humilde amor que yo te tuve Cada cuando te tuve, cada cuando te tuve Pero tú me abandonaste por ser pobre Te casaste con un viejo que es muy bonito Y lloré, lloré, lloré Noche tras noche, caray, noche tras noche Caray, noche tras noche Ahora soy yo Que vive feliz Por ver o tocar Cuando te perdí después Yo te olvidé Y te perdoné Y no me lo sé Ya nada por ti Ya nada por ti Ya nada por ti Y le manchaba la puerta alegra Y le manchaba la puerta alegra Porque tus padres están celosos Y tienen miedo que yo me quiera Van de pensar que están encerradas Banda de carro, no te queden de ver Pero la puerta ni cien ganados Van a poder a mi detenerme Pero la puerta no es la culpable Que tú por dentro estés llorando Tú a mí me quieres y yo te quiero La puerta negra Me vale madre Música Qué eternas son mis noches Qué lenta es mi agonía Qué triste vida mi día Vivir pensando en ti Porque sin esperanza Mi vida es un tormento De mi pensamiento Agrada a mi sufrimiento Qué largas son las horas Qué negro es mi desuelo Qué grande desconsuelo Pensar que te perdí Porque sin esperanza Mi vida es un tormento Mi vida es un tormento Mi vida es un tormento Y tú en mi pensamiento Agrárame sufrir Uepa, uepa Vamos a ir a un descanso Uepa, uepa